¡Qué pasa, Keybrons! Y ya estamos aquí en un nuevo vídeo de... ¡Pokemongo! Bueno, el día de hoy, ¿qué es lo que traigo, Keybrons? En el día de hoy, vamos a continuar la experiencia de esta pedazo de investigación especial que tenemos en busca de Victini, en busca de Victini, ¿vale? Investigación especial que la verdad que, bueno, que la primera parte, ¿vale? Os la dejaré por aquí arriba o al final de este vídeo, para que paséis a verla, antes de ver esta, ¿vale? Para verla por paso, si no la habéis visto aún. Pero bueno, Keybrons, la dejamos en que nos quedaba básicamente los tipo fuego, ¿vale? Tuve suerte de tener muchos Pokémon guardados en la saca, aquí, Keybrons, ¿vale? Y, bueno, básicamente poder conseguir los tipo psíquico de las investigaciones que tenía guardadas. Me quedaban, por supuesto, un montón de fuego, puesto que solo encontré uno guardado aquí, y no habían porque era de noche. Resulta que he ido a dejar a los niños al cole, y nada, de camino al colegio y volver, ya os digo que he capturado un montón de fuego. Me diréis, Keybron, ¿tanto fuego hay? Sí, o sea, mirad, mirad. Por la mañana cambia, ¿vale? Tengo el clima soleado, salen más fuegos, y ya os digo que es otro rollo, otro rollo completamente, y mola mucho más porque los fuegos, pues, sí que es verdad que salen muchísimo más. Fijaros. Cashform, Pansir, yo tengo la suerte de que Pansir es tipo fuego, ¿vale? Mi regional es tipo fuego. Slugma, Jandum, Chimchar, Bullpix, bueno, ya estáis viendo. Cashform, un poquito de, básicamente, lo mismo todo, ¿vale? Un poquito de lo mismo todo, pero menos un Chinchar que se ha colado por ahí, y aquí estáis viendo, tenemos otro Slugma, y tenemos otro Bullpix cuando he vuelto de llevarlos en ese al cole. Así que, como me quedan 28 y tengo dos aquí, pues si queréis, si os parece bien, vamos a hacer la captura de estos dos y a tirar para adelante esta investigación, que nos viene muy bien, ¿vale? Para pasar a la siguiente fase, e ir completando, e ir completando esta investigación. Vale, no te escapes, hijo de mi vida, no te escapes, hijo de mi vida, porque si no, Bullpix, no vamos a ir bien, no nos vamos a llevar bien tú y yo, ¿vale? Porque necesito fuego, y tú eres fuego. Fuego en el fuego. ¡Vamos, Keybrons! Bullpix, que se viene con nosotros, ahí está el número 29, y vamos con el 30, que va a ser este Slugma. Este Slugma. También os digo una cosa, por si las moscas. El siguiente que tengo en la saca es un Charmander, así que, si este se escapara, tengo un as bajo la manga. ¡Fa! ¿Vale? Que es el Charmander que tengo por ahí. Lo he pensado, ¿eh? Cuando llegaba a casa andando, digo, mira, hay dos. Sube, ponte a grabar rápido, Keybron, que si no, no podrás. Porque tienes aquí dos fuegos. Y sí, afirmativo, aquí lo tenemos, ¿vale? Tenemos los 30, tenemos otro Slugma, y como bien os he dicho, Keybrons, aquí tenía uno bajo la saca, ¿vale? Tenía este Charmander, que lo voy a guardar, no va a ser que me pidan más fuegos o algo así, ¿vale? Ahí está. Vale, una vez hecho esto, vamos a ir a reclamar esta recompensa de la fase 2 de 6, y es un Darumaka. Creo que es 616 el 100, ¿no? Algo así, o sea, que este es una... Este es una castaña de Darumaka, creo yo, ¿eh? Creo, ahora vamos a... 600 y algo creo que era, no me acuerdo bien, pero creo que andaba por ahí, ¿vale? Creo que andaba por ahí, así que... ¡Bueno! ¡Bueno, Darumaka, tío! No eres lo mejor que yo esperaba, ¿eh? No eres el mejor que yo esperaba, vamos a valorarlo. ¿Veis? Malísimo. Malísimo para ser de investigación, para ser de investigación. Que nadie me entienda mal. Vale, vamos a reclamar estas de aquí, que aquí nos darán esas 30 Super Ball, esa experiencia, y un Pokémon en cuestión, que va a ser... A ver, a ver... ¡Torchic! Con posibilidad de Shiny, a mí, en este caso, no me ha salido Shiny, ¿vale? No me ha salido Shiny. Vamos a capturar este Torchic, a ver si es bueno o no es bueno, y hablar con Willow. Hablar con Willow, que estará ahí... Willow estará ahí, ahí, esperándome, desde hace un rato, diciendo, ¿pero cómo que te has ido a dormir y has dejado la investigación aquí a medias? Pues sí, Willow era de noche, y no había Pokémon de tipo fuego. ¿Qué quieres que le haga? ¡Oye! ¡Vale ya, tío, Torchic! ¿Qué quieres tú? ¡Uh! ¡Hijo de mi vida! ¡No vaya a ser que seas el mejor Torchic del mundo! ¿Qué es lo que te pasa, tío? A ver... ¡Uno! ¡Dos! Ahora sí, eh, Galán. Ahora sí, quería una Ultra Ball. Quería una Ultra Ball. No pasa nada. No pasa nada, Torchic. Yo lo entiendo, yo lo entiendo. Hay veces que es lo que hay. Y eres malísimo, tío. Y quieres una Ultra. No lo entiendo, no lo entiendo. Vamos a hablar con Willow. Vamos a hablar con Willow, que dice, un trabajo maravilloso, Gibron Gamer. Gracias a tus esfuerzos en la investigación de Pokémon de tipo psíquico y fuego, vamos por buen camino para confirmar la fuente de esta misteriosa energía. Hay muchos misterios en nuestro camino, así que seguiré estudiando detenidamente nuestras notas de investigación. Mientras tanto, me gustaría que trabajaras para reforzar el vínculo de amistad con tus Pokémon. Para todos los entrenadores, fortalecer el vínculo con los Pokémon es una tarea importante que requiere una serie de habilidades específicas para desarrollar aún más estas habilidades. ¿Por qué no intentas pasar tiempo con tu compañero? Bueno, me toca hacer cosas del body, ¿eh? Las alianzas requieren trabajo y dedicación para tener éxito y los entrenadores experimentados forjan amistades para toda la vida con sus Pokémon. Dicho esto, asegúrate de pasar tiempo con tu compañero todos los días. Sí, ya lo hago, ya lo hago, Willow, ya lo hago. Vale, me dice, consigue una instantánea con tu compañero, consigue tres caramelos caminando con tu compañero y da más poder tres veces. Vale, lo de dar más poder tres veces lo vamos a hacer ahora ya, ¿vale? Lo voy a hacer con un Suicun 100% que tengo que la verdad que no he subido ningún Suicun y pues voy a ir subiendo este, ¿vale? Voy a ir subiendo este. Ahí está. Vale, tres veces más poder ya lo tenemos aquí. Valoramos. Ahí está, ¿veis que es el 100%? Perfecto. Así que esto ya está superado, ¿vale? Vamos a recoger estas cositas y vamos a hacer la foto y tres caramelos. Pues os digo una cosa. Os voy a decir una cosa. Para realizar esto, para realizar esto, lo que voy a hacer es cambiar de Pokémon, ¿vale? A un Pokémon que requiera un kilómetro. Porque si lo hago con este, los tres caramelos va a ser prácticamente imposible, ¿vale? Porque cada caramelo son 20 kilómetros andados. Así que esto lo veo excesivamente. De todas maneras, ya sabéis que no lo voy a andar, ¿vale? Voy a mover el móvil. Os dejo el link en la descripción, como el otro día, si queréis, ¿vale? Para hacerlo fácilmente. Y nada, Keybrons. Voy a cambiarlo, ya os digo. Recomendación, Keybron. ¿Por qué lo cambias? Yo lo cambio por un Yardos, ¿vale? Yo lo voy a cambiar por un Yardos porque así de paso ya empiezo a subir a mi Yardos. Yo no sé por qué le he dado otra vez a jugar, ¿sabes? O sea, en lugar de cambiar. Estoy así de pájaro, Keybrons. Vale, cambiamos. Vamos aquí y le damos a nuestros Yardos, ¿vale? Con cascada, por ejemplo, este mismo. Y ahora sí que es un kilómetro por un caramelo cada kilómetro, ¿vale? Esto, y además tengo ya medio kilómetro andado, así que perfecto. Lo que voy a hacer es sacarle ya mi instantánea para conseguir lo otro. Aquí lo vamos a ver. Fotito al canto. Claro que sí. Y ahora ya me va a dar la siguiente investigación. En teoría, ¿vale? Ya la tendremos completada. Tendremos el Pococho ese que nos va a regalar. Que nos va a venir bien, ¿eh? Que nos va a venir bien porque últimamente he tirado de todos los Pocochos que tenía para subir a... a mi Dialga. ¿Vale? Y... Y ya no me quedaban. Así que me va a venir bastante bien. Espero que a vosotros también. Y nada, Keybrons. Lo he dicho. Vamos a darle Mambo a ver si me da o no. Ahí está. Nos da la instantánea. Y tan solo nos quedará tres caramelos caminando con tu compañero que como bien os he dicho pues toca mover el móvil. O que se mueva solo con el columpio. ¡Hala! Bueno, pues lógico y normal, ¿no? Después de tantas columpiadas es lógico que se abra huevo. Que se abra huevo. Vamos a darle caña a este huevo de dos kilómetros. A ver qué nos depara. Bueno, Lillipop ya podría ser Shiny. Ya podría haber sido en Shiny, ¿vale? Que hubiera sido brutal. Y ya podría haber sido bueno también, ¿vale? Ya podría haber sido bueno también. Así que de momento nada, ¿vale? Me quedan, me quedan... Voy a poner otro huevo en cuar, ¿vale? Ya que vamos a darle mambo al tema de los kilómetros ritos. Vamos a poner este mismo y deciros que me quedan... Pues... 100 metros. 100 metros para el tercer caramelito, ¿vale? El tercer caramelito que aquí vemos que llevamos dos ya. Así que, bueno, queda nada ya, ¿eh? ¡Queda nada de columpiada! ¡Claro que sí, amigos! Queda tan poco como que no he tenido que hacer nada y ya... ¡Pam! Aquí está. Aquí está. 1000 de polvete estelar. Vamos a darle. Vamos a ver qué nos depara esta 3 de 6. Y aquí tenemos un pequeño Pokémon que vamos a ver cuál es. ¡Bueno! ¡Espeon! ¡Espeon! Aquí estamos. Vamos a intentar capturarlo. Ahí lo pillamos. Excelente curvo. Vente ya con Papi Keiron y a ver si eres bueno o no. ¡Espeon! Estaría bien, ¿eh? Fuera bueno. Estaría muy bien. A ver, a ver. Espeon atrapado. Y valoramos... ¡Vola! El 10-10-10. O sea, el peor de todos. Ya podía... Es igual de difícil conseguir este 10-10-10 que el 15-15-15. O sea, ¡qué mala suerte has tenido, Keiron! ¡Qué mala suerte! Bueno, vamos a hablar con Willo que nos dice que tienes un vínculo maravilloso con tu compañero. Ha sido un placer ver florecer esa amistad. Sin embargo, ahora es momento de centrar nuestros esfuerzos en el asunto que nos ocupa. Después de examinar detenidamente la investigación que completaste hoy, estoy convencido de que el Pokémon que estamos buscando es Victini, el Pokémon Victoria. Esto no es... Esto no solo concuerda con las referencias a un Pokémon de tipo psíquico y fuego, sino que además explicaría la misteriosa oleada de energía que he estado sintiendo. ¿Es hora de que entables amistad con Victini? Dado que el Pokémon representa victoria, creo que ganar algunos combates podría ayudarte a que apareciera. Bueno, no está mal. Ha llegado a mis oídos que el Tingo Rocket está causando problemas combatir contra estos alborotadores. Podría demostrarle a este Pokémon que mereces su atención. Veamos si algunas victorias consiguen atraer el Pokémon Victoria. Pues sí. Pues sí, no estaría mal. Nos dice Gana tres combates de gimnasio. Ojo, esto no lo puedo hacer aquí porque no tengo gimnasios aquí. Nos dice derrota tres reclutas del Tingo Rocket. Vale, pues esto tampoco lo podría hacer aquí mucho. Vale, a lo mejor uno si tengo un globo y gana tres incursiones que con los pases remoto pues sí que podría hacer aquí. Pero bueno, vamos a ver en cuánto avanzamos, ¿vale? Vamos a ver cuánto avanzamos. De momento no tengo ni globo ni tengo nada, así que no tengo reclutas. No tengo reclutas. Tebrons, me ha venido este globito, ¿vale? Me ha venido este globito del Tingo Rocket así que lo que voy a hacer es pues bueno, básicamente realizarlo, ¿vale? Hacer un recluta al menos, un recluta al menos y irme a realizar lo que tengo que hacer obligatoriamente en la calle. Ya sabéis que no soy partidario de hacer vídeos en la calle por el tema de cómo está el virus y tal en nuestro país, ¿no? Bueno, en nuestro país y en el resto del mundo. Entonces, lo voy a hacer, KeyBrons porque si no es que no puedo hacer lo de los gimnasios, ¿vale? Para traeroslo y básicamente pues lo que haré es ir a un gimnasio, pegar las tres veces que me tengo que pegar con el gimnasio y ya está. Y ya lo demás lo haremos en casa, lo haremos en casa tanto las tres raids como los dos reclutas en un próximo vídeo, los dos próximos reclutas que falten en un próximo vídeo lo realizaremos KeyBrons y desde casa, ¿vale? Desde casa porque ya sabéis que no soy partidario, ¿no? No soy partidario de que se salga para jugar a un juego, ¿vale? Para así decirlo, pero no quiero que poner, quiero ser un ejemplo y no poner en riesgo, ¿no? Al que me esté mirando que quiera salir también a la calle para realizarlo. Así que realmente pues por eso estoy yendo tan lento en esta investigación, ¿vale? Voy más a mi rollo, no os lo traigo como lo hacía a las anteriores de pum, pum, pum. ¿Por qué? Pues porque hay un virus y tenemos que ir con la calma, no hace falta correr ni nada, así que poquito a poco y buena letra. Vale, vamos a acabar con este con este Bileplum, se le van a acabar los Pokémon, así que ya tenemos a este derrota, a esta investigación de derrota a un recluta realizada, ¿vale? Realizada y nos van a quedar dos reclutas que os digo, lo haremos cuando salgan, los iré grabando, iré grabando el vídeo en trocitos, a lo mejor me vais con otra camiseta, si es que ha pasado de día o no lo sé, ¿vale? pero lo veremos en un futuro vídeo próximamente, ¿vale? Próximamente, así que, Geibrons, yo creo que es lo mejor y ahora pues un momentito que me voy a ir a la calle, ¿vale? y vamos a hacer las tres peleas en un gimnasio para traerosla y acabar de cerrar este pedazo de vídeo que espero que lo apoyéis con un like a tope. Geibrons, pues ya estoy aquí, ya estoy aquí ante un gimnasio, ¿vale? para darle bien fuerte y ganar esos tres combates y pasar a realizar lo siguiente, ¿vale? He salido en coche para minimizar riesgos, ¿vale? Geibrons, contagio, ya sabéis, no quiero que se contagie nadie, por favor, por un juego, que bien se os lo digo de verdad y fijaros, mascarilla y gel hidroalcohólico para, bueno, pues básicamente para usarlo cada vez que toco algo de fuera que no debo de tocar y la mascarilla cada vez que salgo del coche por supuesto pues la llevo puesta, ¿vale? Vamos, sin lugar a duda, ¿vale? Siempre que salgáis de casa mascarilla y gel, Geibrons, mascarilla y gel, vale, ya hemos ganado uno, ahora vamos a ganar el segundo porque tiranitar también lo vamos a reventar fácilmente con un Machamp, ¿vale? Y así ya tendremos los tres. Yo no soy de tirar gimnasios, no me gusta, me sabe mal por la gente que se ha metido y yo, pues mira, solo me meto en gimnasios pues cuando, cuando hay hueco, si os lo digo así de claro, solo me meto, vale, hemos ganado el dos de tres y, bueno, también seremos súper eficaces con Machamp, yo siempre usaba Machamp para tirar gimnasios y tal, pero vamos, ya os digo, ya no suelo hacerlo, no suelo hacerlo porque no, a no ser que se haga un vídeo o algo, pues no, no suelo tirar gimnasios, Geibrons, si lo he dicho, Geibrons, precaución, por favor, mascarilla, gel, por favor, hijos de mi vida, sé que soy un pesado, pero es que os lo pido por favor, ¿vale? Que no quiero que nadie caiga enfermo por jugar a este juego, no lo quiero, no lo quiero, antes no hacemos la investigación, que no pasa nada, ¿vale? Aquí está, la tercera ya está, se va por ahí y como bien os he dicho, yo paso de tirar el gim, ¿vale? No me importa, no me importa, lo dejaremos así y como estáis viendo, pues nada, Geibrons, aquí está, la investigación realizada, ¿vale? Recogemos esta recompensa y ya solo nos queda, pues dos reclutas y tres incursiones que haremos, pues en el próximo vídeo, ¿vale? Donde ya acabaremos todas las investigaciones de esta investigación especial, el sentimiento de victoria, así que Geibrons, pues nada, espero que os haya gustado todo esto, claro que sí, ah, por cierto, os quiero enseñar una cosita, ¿vale? Que es que viniendo hacia aquí, pues mi amiga Pokémon Go Plus, ¿vale? Ha capturado este Pochina Shiny, ¿vale? Y os lo quería dejar aquí porque nuevo Shiny, ala, ¿eh? Sí, el día 1 de octubre, el que estoy realizando esta investigación, toma ya, nuevo Shiny. Bueno Geibrons, hasta aquí esta segunda parte de la investigación especial de Victini para todos, claro que sí, espero que os haya gustado este vídeo, ¿vale? Un like bien fuerte, se agradece muchísimo, comentad cómo lo lleváis vosotros, suscripción y campanita para estar informado de todo lo de Pokémon Go de manera oficial en español, este es vuestro canal, os lo recomiendo, lo de la campanita, de verdad, y mucha, pero que mucha suerte en vuestra investigación especial, ¡vamos! ¡Vamos!